Buenas a todos hoy aquí estamos en Conqueror's Blade si es mi inglés bonito bien vamos a ver de qué trata conectarlo bueno por lo que leí o por lo que está viendo unos cuantos vídeos es un juego de batalla en tipo medieval pero también por lo que estaba viendo cada cierto tiempo trae actualizaciones de nuevas aventuras así que vamos a ver qué nos encontramos por acá bueno lo primero que vamos a hacer es crear nuestro personaje que pues vamos a ver qué hacemos hombre mujer hombre vamos a ver el siguiente juro por mi honor y mi espada que lucharé sin temor y hasta quedar sin aliento por ser el rayo de luz que necesita esta oscura y caótica era juro defender el honor seré un portador de esperanza en este angustioso y oscuro mundo ok firmamos confirmar vamos a probar qué tal tengo un poco de nervios igual cualquier cosa saben que me pueden seguir en las redes sociales las voy a dejar ahorita en pantalla van a salir que bonito ok si pierdes de vista de unidad de batalla para que corran a su posición ok campo de práctica creo que nos van a dar un poco de instrucción cómo funciona todo esto yo no tengo ni la más mínima idea no tengo ni la más de una me gusta hacer un modo normal 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 F Espada, corte de escudo Recomendado Recomendado Quiero con espada y escudo Este Que me recuerda un poco más a Capitán América Normal Pistolas No, vamos a empezar por lo básico Por lo recomendado Espada, corte de escudo Espanta, paja Ok, vamos por ahí Ok O aquí Muy bien Ok, ok, viene uno Creo que hay que pegarle a la con Rupert Rupert Prepárate Ok, ok Ok, aquí, ok Me voy para acá Ok, sí Aquí Cucu Ok Me voy para acá Otra vez Doble A, doble A Eh, qué pasó papá No, no Esto es un poco difícil de manejar No sé si soy yo Es el mouse No sé, pero bueno Toma, toma Rupert Estoy haciendo magia Cambiar arma Sí, vamos a cambiar de arma Porque no soy bueno con la espada y el escudo F, nombre F Espada corta Vamos a probar con una espada solamente Bueno, vamos a ver Rupert Rupert Vamos Rupert Pelemos Ok, qué pasó We Vamos ahí Un poco más Owe Entrenamiento a caballo Caballo, vamos a ver Ahorita vamos por un caballo Vamos por el caballito ¿Me puedo pegar? No Ok Monta, monta, monta La B Montar Ok, qué dice Ok, mouse cámara Golpea el objetivo Fue malísimo para esto, por el santo Me encanta ese caballo Papá Ahí, vamos Eh, qué me cae con mi pie Despacio Vamos a ir despacio Despacio Ok, despacio Creo que no era buena idea seleccionar esto Shift Y W Ok, vamos a ver Sí, pero así no me No, gracias Gracias por bajarme Creo que voy a cambiar un poco Para el siguiente video voy a mejorar un poco esto Y voy a cambiar los controles al caballo Dice Las cosas que me hicimos abiertas No, 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 no Estoy a esperar Déjame pensar Recomendado Prefiero el escudo Ok Sí Senta de león Prólogo 2 Las llamas de la guerra Estoy consciente De que me van a matar a la primera Lo sé ¿En dónde estoy yo? Ah, ahorita Vamos a ver Vamos allá Uh, esto soy yo X O, o, o C Seguir unidad Y ahora ¿Qué hago? Me muevo Muévanse X Voy yo primero Porque soy el líder Síganme gente Vamos para allá Todos Ataquen Vamos a morir Como Leyendas Sáquense de acá Me van a matar Permiso, permiso, permiso Me van a matar Permiso Vamos Ataca aquí Un poco por allá ¿Quién dijo que no puedo pelear, eh? Sálganse de aquí Vamos Vamos No sé dónde estaba yo Vamos V Aquí Sálganse de aquí Yo soy quien manda Lo Eh ¿Quién quiere pelear? Eh, eh Uno Uno Vamos Vamos Están atacando Y no puedo mover Eh No me puedo mover Ok No sé qué está pasando Oh, aquí está Ya me puedo mover Vamos Es que estaba Examinando mi grupo Ok Vamos Aquí un poco más No sé qué maté Pero me gusta Uy Fuego Espérense que aquí se está matando Espérenme Ah no, sí Ah no, pues Somos del nuevo equipo Jeje No, 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 no X Vamos Sígueme Mis valientes caballeros Oh Que no les dé miedo El fuego El fuego quema Pero no mata No, mentira Así que me mata Así que Espérate, espérate, espérate Me está matando Aquí viene más ¿Qué pasó? ¿A dónde van, eh? Mata, mata, mata Protege, protege, protege Te van a matar Ok Un poco más Puedo dar mi Ahí está ¿Qué pasó tú, eh? ¿Qué pasó, eh? Te la llevo de chulo Aquí Eh, eh Eh, eh Eh Oh, oh Eh, eh, eh A ver A ver ¿Dónde están ahora? Ok Bueno, sí A ver Ayuda H 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 Bien equipo Estamos haciendo muy bien Casi estamos ganando Casi, casi Falta un poco más No sé rindar Eh Creo que ya me puedo mover O no A ver si la picho H otra vez No Ah, sí Vamos H H H H H H H H Y ahora ¿Dónde vamos? Vamos arriba En su lado De la 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 Uh, qué chulo esto Pero no puedo matar a nadie, ¿no? O sea, no veo a nadie Bueno Ah, vamos para allá Dicen que para allá Ok Vamos Sígueme mis valientes compañeros Vamos a reclamar nuestro punto Vamos a reclamar nuestro punto Ok, vamos a ver que miramos por acá Vamos a ocupar un punto No termine de leer Ok Eh, yo creo que Ahí está Ok Listo Ya podemos Uf Bueno Arco 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 Ok ¿Qué dice? Uy, estás muy cerca tú No Bueno Dios Vamos por allá Ataca su campamento Vamos a atacar el campamento ¿Cómo lo sé? ¿Por qué lo sé? Lo sé porque soy el líder Vamos allá Otro centro de captura Capturando 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 Uy Capturemos esto Y luego vamos a ver Su campamento Creo que está por allá Hay que subir más para allá Capturando 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 Vengan 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 ¿Eh? ¿Qué pasó, eh? No Yo voy a dar Retirada 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 Por favor Cúrenme Uff A ver Lo estamos haciendo muy bien Para la primera vez Que no hemos jugado nada Ok, vamos Ahora sí A por Narnia Uff Cuidado Más bien Más bien Más bien Más Víctor 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 Espero que me sigan Y pues nada Nos vemos a la otra Adiós 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 Adiós